Me encanta trabajar este tipo de cabellos porque los cambios son increíbles. Ella es Juverly y hoy le realizaremos mi queratina orgánica. El primer paso es lavar el cabello tres veces con el champú antirresiduo. Aquí ya lo tenemos lavado, se debe secar 100% seco para empezar a aplicar la queratina. Cuando son cabellos muy rizados, se debe aplicar lo más cerca que se pueda al cuero cabelludo sin tocarlo directamente. Utiliza un peine de colita para retirar el exceso de producto. Juverly siempre se ha aplicado queratinas pero con formol. Y hoy va a probar por primera vez mi queratina orgánica. Vamos a ver si llenamos sus expectativas. Recuerda que mi queratina es instantánea. De modo que cuando se aplica la queratina se puede empezar el proceso del secado de una vez. Después que esté completamente seco, se empieza el proceso del sellado. Con Juverly utilizamos dos tipos de plancha. La plancha grande, recuerda que este tipo de plancha la tenemos a distribución que es un especial.